¿En qué se enfatizan los entrenamientos de Arturo Reyes? En la posición del balón, en pérdida y en presión. Eso de la presión hace que el equipo de pronto salga mucho y que en las defensas tenga que dar un recorrido muy largo y la diferencia entre el arquero y ustedes sea extensa. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo lo trabajan ustedes en la parte de atrás? Pues lo trabajamos, pues cada uno de los compañeros tienen que tener un respaldo y lo hacemos muy rápido. O sea, cada uno salimos y ellos nos van guiando, nos van trasladando y así cada uno nos vamos respaldando y así con velocidad y fuerza. ¿Háblenos un poco de usted, su perfil, su carrera, dónde nació, dónde viene, dónde empezó? Bueno, pues yo soy de Florida Valle, ahora estoy jugando en el Cortuluá y bueno, pues juego lateral izquierdo, buena salida, buen juego aéreo y buena técnica. ¿Se imaginaba usted esto en su carrera, estar en selección, pertenecer al Cortulá, jugar en el Primera Edición? ¿Se lo imaginaba desde chico esto? No, pues la selección Colombia no me lo imaginaba, pues la verdad la veía muy lejos y pues gracias a Dios pues todo se me está dando y bueno, aprovechar la oportunidad que es lo más importante. Gracias.